... Muy buenos días, 8 de la mañana, hoy es lunes 17 ya del mes de diciembre, de este mes al que le quedan dos semanas únicamente, y a este año también por supuesto también para terminar. Entramos en la semana de muchas cosas, de lo ágido o lo más importante, por así llamarlo, de las fiestas navideñas. Por cierto, el sábado es el sorteo de lotería de Navidad, el último y más importante también del año que va a tener como novedad en el que no se va a celebrar, por cierto, en el Palacio de Congresos de Madrid, después de que tampoco se celebre ya desde hace algún tiempo en el Salón de Loterías, también en la capital de España, sino que este año el sorteo tendrá lugar en el Teatro Real. Esa es la gran novedad del sorteo de este año, porque el premio sigue siendo igual, el premio Gordo, ojalá, y que el sábado tendremos tiempo de hablar de él de aquí y hasta el fin de semana deje, pues, algún eurillo, algunos eurillos por aquí, por nuestra zona, por nuestra ciudad, que tanto lo necesita. Una semana que arranca con temperaturas, además bastante altas para esta época del año, puesto que también el viernes va a entrar oficialmente el invierno y nada parece ser, o al menos de momento, el que las temperaturas van a ir haciendo honor a la nueva estación en la que vamos a entrar. Más tarde hablaremos de la previsión del tiempo para el día de hoy. Mientras tanto, continúa la conmoción, esa nueva sacudida, que el pasado viernes se sufría una ciudad del estado de Connecticut, Newtown, concretamente, después de que un joven de 20 años, con una ametralladora en mano, asesinase a varios niños y también a varios profesores en un colegio de esa ciudad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó ayer concretamente la ciudad para dar apoyo a los familiares de los pequeños asesinados y donde nuevamente se reabre un debate, un debate importante, y es la facilidad, la extrema facilidad con la que se puede conseguir un arma de fuego en los Estados Unidos. Se calcula, según un estudio, que un 48% de estadounidenses tienen en su casa un arma de cualquier tipo, en este caso, armas de fuego. Es muy fácil el poder comprar una pistola, un rifle, una escopeta, una ametralladora o un semiautomático, como era el caso, utilizado por este joven, que pertenecía a una colección de su propia madre, a la que previamente también había asesinado de un disparo en la cabeza. Para que se hagan una idea, el arma utilizada por este descerebrado es la misma que utilizan las tropas americanas en Afganistán, una ametralladora semiautomática. Y Barack Obama, aunque no quiso entrar de lleno en ese agrio y polémico debate de ese de endurecer las leyes para poder poseer un arma de fuego, sí dijo que efectivamente habría que establecer más controles para quien pueda acceder a un arma tenga las condiciones o al menos la salud mental lo suficientemente sana y en condiciones que no esté perturbado, vamos, para poder tener un arma de fuego. En cualquier caso, la comunidad internacional se siente conmocionada, totalmente azotada por este trágico suceso en el que más de 20 personas, entre niños y adultos, han perdido la vida. Lo peor de todo esto, efectivamente, son los chicos, los niños y los adultos que han sido asesinados y las secuelas que, según los psicólogos, los niños que han sobrevivido van a tener de por vida. Es, como digo, el suceso de carácter internacional el más dramático de este fin de semana y, por supuesto, el trágico suceso que va a azotar, sin duda alguna, este año que poco a poco se acaba. Y hoy también entran en vigor las nuevas tasas judiciales. Como saben, esa polémica ley del Ministerio del señor Gallardón que tanta también polémica ha levantado. Todos los miembros, por así decirlo, jueces, fiscales, abogados, procuradores, en definitiva, toda la judicatura se ha puesto en pie de guerra contra esa ley que estiman va a hacer cenar de forma importante los derechos en cuanto a la justicia de los ciudadanos. Dice Gallardón, por contra, que no, que al contrario de lo que se pueda pensar, estas nuevas tasas van a agilizar de forma notable la propia justicia y, sobre todo, va a permitir que la justicia gratuita que seguirá existiendo para todos aquellos que carezcan de algún tipo de recurso, se va a ver mucho mejor y más reforzada. Se intenta por todos los medios en el que cualquiera, en este caso, por ponerlo de una forma sencilla, que vaya por la calle y le den un pisotón, le interponga una querella a otra persona. Ahora se lo va a pensar. Y, evidentemente, también estas nuevas tasas judiciales, lo anteriormente expuesto es un ejemplo, naturalmente estas nuevas tasas judiciales van, de alguna forma, también a paralizar o parar o, al menos, a hacer pensar el que cuando se tenga una sentencia recurrir ante instancias superiores. Sería cuando se aplicasen este tipo de tasas. Como digo, en cualquier caso, a prácticamente casi nadie le gusta y hoy entran en vigor esas nuevas tasas judiciales. Hoy también, lunes, queda conformado el nuevo gobierno en Cataluña después de las elecciones del pasado 25 del mes de noviembre. Un gobierno que, después de un arduo y extenso, arduo trabajo entre CIU y Esquerra Republicana, que son los que van a formar o es el que va a permitir a CIU formar gobierno, puesto que las elecciones las perdió el pasado día 25, pues han puesto como premisa por encima de la mesa y por encima de cualquier cosa a la fecha sobre ese posible referéndum que quieren celebrar para la autodeterminación de Cataluña. Ha sido pieza fundamental y pieza clave en las negociaciones que han llevado a cabo ambas formaciones políticas. Dice Esquerra Republicana que es algo innegociable, que es algo que tiene que estar por encima de todo. CIU, ya lo saben, no hace falta más que le toquen un poquito las palmas para que baile. Quiero decir con esto que si encuentra a alguien tan descerebrado políticamente como CIU, que le quiere bailar el agua en el referéndum que quieren hacer de aquí a 2015, aunque ya hay quien le ha puesto fecha y sería final del próximo año, principios de 2014, pues imagínense, miel sobre hojuelas. Yo tengo una idea, alguien me apoya, pues para adelante y aquí no pasa absolutamente nada. No se habla nada de planes de choques ni nada de nada, solamente eso, el referéndum de la autodeterminación y al seguir pidiendo dinero al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, al que se han acogido, se han adscrito un total de cinco comunidades, entre ellas, como también saben, la comunidad andaluza. Y en materia deportiva, el fin de semana, el último, por cierto, en competición liguera, por aquello de que este próximo fin de semana y el siguiente hay parón liguero por aquello de las fiestas navideñas, pues el Barça demuestra que es el mejor equipo del mundo, que está total y absolutamente imparable partidazo. El de ayer por la noche ante el Atlético de Madrid, al que goleó 4 a 1, a pesar de que el equipo colchonero hizo un magnífico, un sensacional partido y prácticamente se convierte, aparte de campeón de invierno, se convierte en campeón virtual de la competición liguera. Decía precisamente ayer el técnico rojo y blanco que esta liga es muy aburrida por aquello de que siempre gana el mismo, que es el FC Barcelona. Enfrente, la acera de enfrente, los blancos, el Real Madrid, no da pie con bola. Empató ante el español, aunque empezó perdiendo, y Mourinho que pierde los papeles. Ya hay un sector de la afición al que no le gusta demasiado lo que está haciendo el técnico madridista con el equipo, hay que decirlo, más laureado de todos los tiempos en materia futbolística. Un Real Madrid que sigue ahí, evidentemente, tercero en la tabla clasificatoria, a nueve puntos del Barcelona, perdón, a trece puntos del Barcelona, a nueve se encuentra segundo el Atlético de Madrid y que ve como su eterno rival se le escapa lejos, lejísimos, y es prácticamente imposible alcanzarlo. Alguna debacle, alguna catástrofe tendría que ocurrir para que el Barça no se proclamase, todavía quedan 22 jornadas, concretamente para que finalice el campeonato, y el Barça es, se puede decir ya, campeón de la Liga 2012-2013. Nos venimos hasta aquí, hasta la tacita de plata en Cádiz, el equipo amarillo sigue también sin dar la de Cal. Ayer volvió a caer en Carranza ante el Real Jaén. El debut, concretamente, de Agné, el técnico caldista, no ha sido el revulsivo suficiente ni necesario para que el equipo amarillo, al menos, hubiese conseguido un puntito de los tres que estaban en juego. No ha sido así, se encuentra ya en zona de descenso directo, penúltimo en la tabla clasificatoria del grupo cuarto de segunda división B. Ojalá y que también, después de este parón de las fiestas navideñas, sirva para poner las ideas en orden y el equipo retome el vuelo cuando el nuevo año que está ya, ahí a la vuelta de la esquina, comience a funcionar. Y lo que les comentaba anteriormente, pues que este sábado, los niños de Sanguí y de Alfonso van a cantar los números. Ojalá que algunos sean de ustedes, o también, por qué no, el que jugamos también aquí, en esta casa y algunos euros puedan caer por aquí. El sorteo de la lotería de Navidad, que a partir de las ocho y pico de la mañana del sábado, como cada Navidad, va a atraer la atención de todos, sabiendo o intentando saber si nuestro número, que está dentro del bombo, estará, evidentemente, puede depararnos algo de suerte. Que Dios la reparta, que es lo que hace falta. Buenos días en esta jornada de lunes, en nombre de Jaime Espinosa, en el control de cámaras, sonido y de realización, y delante del micrófono, como cada mañana, les agradece el que estén ahí detrás, de la radio o de la televisión, Guillermo Ríol. Comenzamos y lo hacemos repasando los titulares que hoy acaparan la prensa diaria. Diario de Cádiz, que recoge una gran fotografía de todo color, en la que se puede leer, no hay forma, el debut de Agné, frente al Jaén, no cambia la suerte del Cádiz, 0-1. Toni García, portero del Jaén, se preocupa por Juan Villar, el jugador cadista, tendido en el suelo. Más temas, la Junta estudia recorrer, la ley de tasas, ante el Tribunal Constitucional, el consejero de Justicia, ve suficientes motivos, y fundamentos para ello. La polémica medida del gobierno entra en vigor hoy lunes, precisamente. Las cuentas de la iglesia en Cádiz aguantan la crisis, titula Diario de Cádiz. Las dos diócesis de la provincia, Cádiz y Jerez, cierran 2011 con Superávit. Isoido ofrece un pacto a Griñán para cinco grandes reformas. El PSOE replica que el dirigente popular sigue eclipsado por Javier Arenas. Amplia crónica deportiva, con el liderato del San Fernando en el grupo cuarto de segunda división B, con la goleada del Barça a la Leti de Madrid, y con el portuense que ve truncada su racha al caer con el Cádiz B. Y también dentro del mundo del deporte, otro trágico suceso que tiene como víctima a un ciclista, que entrega, concretamente, que cayó ayer, falleció, Lejarreta, concretamente, un joven ciclista de 29 años, fue diploma olímpico en Pekín, y que cayó víctima del atropello de un vehículo que no respetó la distancia de seguridad o no lo vio cuando entrenaba por carreteras del País Vasco. En la portada del diario La Voz, el consorcio gallego confirma una cuarta inversión en el puerto de automoción. Los empresarios abrirán en 2013 una factoría que se encargará del montaje final de autobuses, ambulancias y furgonetas eléctricas. En la fotografía de portada, igualmente, el encuentro ayer en Carranza ante el Real Jaén, Cádizero-Real Jaén 1. El Cádiz se lanza al vacío en Carranza. Una pifia de Bermúdez y Aulestia en una gran sesión o en una sesión infantil da la victoria al Jaén en los últimos minutos y hunde aún más al equipo de Raúl Agné. Airbus trata de firmar la paz con Aulestis, pero pone algunas condiciones, titula La Voz y una delegación de Uruguay participará en el pregón de Dresler. La nueva ley permitirá más plazas a los concertados Hablamos de Educación y en Jerez el municipio estrena una red de autobuses con 16 líneas nuevas. En la portada de la Gaceta se puede leer Felipe Puig, acorralado el consejero de Interior del gobierno catalán, el número 2 de Artur Mas recibió presuntamente 284.000 euros de la mafia de los subasteros. La Gaceta accede, dicen, en exclusiva a la denuncia presentada ante la Guardia Civil que también investiga la corrupción de CIU. Cierra la central nuclear de Garoña, lo hizo esta pasada medianoche desconectándose de la red eléctrica. Los nuevos impuestos a la energía apagan la planta más antigua de España en activo y un año antes de lo previsto. Islamismo y caos, dos años de la primavera árabe. El Barça golea al Atlético y el Madrid de Mou fracasa ante el español. En la portada del diario La Razón se puede leer que más de 400 imputados y sólo 8 en la cárcel. El escándalo de la corrupción titula La Audiencia Nacional acumula 16 procesos por casos que llevan años pendientes de juicio como Afinsa, Nueva Rumasa, Glurtel o Pretoria. En la actualidad sólo están en prisión siete implicados en la operación Crucero y uno de la trama de Gaopin. Oriol, Puyol y Blanco iban a ser socios en el negocio de medicamentos de Dorribo. Según el sumario del caso campeón el exministro quería entrar a formar parte de la sociedad de Andorra de la que el empresario gallego ofreció el 40% a los amigos catalanes. En la portada del diario El Mundo mismo tema Jordi Puyol Ferrusola esconde su dinero en Suiza como marmolista. La policía dice El Mundo en portada investiga un documento de un banco en Ginebra pidiéndole datos para operar en el paraíso fiscal de las islas del canal. Una curiosa información pero no por ello menos cierta dice que Obélix Cirano de Bergerac y Danton se marchan de Francia Gerard Depardieu el famoso actor francés el rostro de Francia caracterizado como Obélix en el 99 Cirano también en el 90 y Danton en el 83 en tres de sus grandes interpretaciones se marcha de Francia portazo de Depardieu a la fiscalidad de François Hollande tras pagar el 85% de mi renta me voy porque creéis que hay que castigar al talento y se marcha de Francia La Junta desvió fondos de inmigración a una entidad afín al PSOE dice y publica El Mundo esta información en la que habla del desvío de fondos destinados a inmigración a obras en la sede de la Federación de Mujeres Progresistas una entidad afín al PSOE Elías Bendondo el decreto del litoral es un misil contra el turismo pero a Izquierda Unida le da igual cuanto antes tenga visible la ciudadanía el candidato mejor si Zoido decide serlo me parece bien y por último en la portada del diario El País Gallardón ofrece al PSOE un consejo del Poder Judicial menos partidista la futura ley favorece a los jueces no asociados elimina el 75% de los sueldos más altos y facilita que haya cientos de candidatos a vocal Nueva Marea Blanca en Madrid tras 11 días de huelga los médicos enfermeros y auxiliares de la sanidad pública madrileña protagonizan otra gran marcha por el centro de la capital de España los demócratas se movilizan para un mayor control de las armas el Senado de Estados Unidos deberá discutir propuestas para prohibir armamento de uso militar tras la matanza de Sandy Hood la central nuclear de Garoña dice el país se apaga para evitar el nuevo impuesto funcionaba desde 1971 y tenía permiso para funcionar hasta julio del próximo año y más de 80.000 funcionarios cobrarán paga extra gracias a tretas legales son algunos de los temas que acaparan las portadas de los distintos periódicos que como cada día vamos a complementar con la previsión del tiempo en 2012 en 2012 celebraremos el 200 aniversario de la primera constitución española aprobada en Cádiz una constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica en 2012 seremos sede de importantes eventos políticos culturales académicos y sociales Cádiz 2012 el sueño de todo un país Ayuntamiento de Cádiz en cuanto al tiempo tendremos durante el día de hoy intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles brumas y bancos de niebla matinales en el interior y temperaturas sin cambios o el ligero descenso a las mínimas los vientos serán de poniente moderado en el estrecho en cuanto a las temperaturas noche templada en Cádiz con 15 grados y hoy podríamos llegar a alcanzar una máxima de 20 Cádiz escenario de grandes exposiciones en 2012 podrás disfrutar de las mejores muestras del otro lado del Atlántico en distintos espacios de la ciudad tierra de maravillas de costa rica señor de sipán de perú museo del oro de colombia osvaldo guayasamín de ecuador fortificaciones del caribe vive el 12 ayuntamiento de Cádiz 8 de la mañana 18 minutos repasamos también ahora como cada día algunos temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas en la polémica de la casa museo del carnaval del que la junta se ha retirado y que el ayuntamiento asumirá en solitario el ayuntamiento construirá la casa museo del carnaval en la plaza guerra jiménez frente al mercado central de abastos vamos a trasladar el proyecto a la actual plaza de guerra jiménez que también está al lado de la viña la viña la entrada de los corralones en el mercado central donde ha sido siempre la mayor concentración de las actividades del carnaval porque tendremos otra posibilidad que también tendríamos que barajar pero esta les parece desde entonces estamos trabajando en ella le parece a los técnicos y a todo el mundo la más apropiada aunque también en caso de emergencia o en caso de también podían ser las bóvedas del niño Jesús pero ya estaría en el casco histórico pero no pegada a la viña que ha sido siempre lo que ha querido este ayuntamiento el consistorio cuenta con compromiso económico de la diputación el único patrón de la fundación que confirmó aportación para la construcción del edificio proyectado en la viña la alcaldesa asegura que el nuevo proyecto estará en 4 o 5 meses y que irá cerrando con el gobierno provincial la ejecución mientras la antigua ubicación en la plaza de la reina o plaza del instituto del corralón será plaza pública con 1500 metros cuadrados y contará con un auditorio cubierto para las actuaciones de las agrupaciones de carnaval tiraremos para adelante que vamos a tirar que estamos encantados le vamos a dar a la plaza del mercado y de todo aquel espacio cultural un aspecto fantástico y además de eso van a tener 1500 metros cuadrados de plaza con un escenario tipo no les gusta a mis compañeros de equipo de gobierno tipo templete pero es que es tipo templete porque para estar cubierto tendrá que tener la forma adecuada para la forma de las agrupaciones no puede ser redondo pero yo lo tengo que decir es un escenario pero no de esos que se montan y se desmontan sino permanente con todas las condiciones de iluminación que le aporte calidad de como mobiliario urbano a la plaza etcétera etcétera La alcaldesa lo ha confirmado hoy tras negar la Junta de Andalucía aportación económica al proyecto previsto en la viña justificando su parte con el importe del terreno que cuantifican en 4 millones de euros sin embargo consta en convenio firmado entre gobierno andaluz y local como cesión gratuita al Ayuntamiento de Cádiz por 50 años ya que antes aquí se erigía un instituto de enseñanza secundaria Se acabó el chantaje se acabó la espera y una vez más les digo que a este equipo de gobierno no nos van a parar los socialistas ellos se paran solos porque solo meten el dinero donde les interesa en los seres y en determinadas cosas pero a nosotros no nos van a parar ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el Partido Socialista de Cádiz y de Andalucía en el Carnaval de Cádiz se van a quedar desfigurantes porque no han querido comprometerse El PSOE ahora quiere por la cara que este ayuntamiento le regale con una ficha 4 millones de euros para un equipamiento cultural o sea que ya es el colmo pero por una cesión 4 millones de euros y luego yo tengo el 30% del edificio y el 50% del suelo y dentro de 5 años 50 años el total no yo estoy aquí para defender los intereses de Cádiz Cádiz va a tener un museo del carnaval y no aguanto chantajes después de 14 años de nadie Recordar que el ayuntamiento ante la falta de compromiso del resto de administraciones socialistas en aquel entonces adelantó el proyecto básico de construcción y la demolición del antiguo Instituto de Enseñanza Secundaria de la Viña por un importe de 30 millones de las antiguas pesetas Teófila Martínez ha apuntado que el edificio a construir en Plaza Guerra Jiménez será similar en extensión al diseñado para el barrio de la Viña no se convocará concurso público para el nuevo proyecto Sí me gustaría recordarles que hoy en torno a las 9 y media de la mañana más o menos tendremos aquí a Vicente Sánchez teniente de alcaldesa delegado de fiestas con el que hablaremos entre otros asuntos precisamente de esta noticia el asumir en solitario por parte del Ayuntamiento la construcción de la Casa Museo del Carnaval cambiamos de asunto distintos colegios de la ciudad han participado en los últimos días en un taller de prensa distintos colegios de la ciudad han acogido en los últimos días el taller El Inciso Periodistas en las Cortes desarrollado por la Delegación Municipal de Enseñanza del Ayuntamiento Gaditano en esta ocasión les tocaba el turno a los alumnos del Colegio Carola Ribet Hay un segundo taller que es el que usted va a desarrollar ahora que no va dirigido a sexto sino que iría dirigido a lo que es quinto de primaria que es lo que se pretende desde la visión del periodismo de la época cómo se veía el hecho de la Constitución En estos talleres dirigidos a alumnos de quinto curso de educación primaria se desarrollan relatos con los personajes que vivieron el momento histórico de las Cortes en 1812 como por ejemplo Antonio Alcalá Galeano Nací en Cádiz soy padre de padre militar voy vestido de militar porque durante esta época soy militar aunque después dejo de serlo y me dedico a otras cosas a escribir libros por ejemplo y me he basado en este personaje porque queríamos que fuera algo de Cádiz que contara la historia a alguien desde dentro aunque realmente él no participa en la Constitución sí que es una persona de la época que está inmerso dentro de y nos hemos basado en él Con ello se pretende que los escolares mediante anécdotas e historias conozcan cómo era el Cádiz de la época No consiste en dar datos solamente porque no se les va a quedar consiste más en anécdotas en historias graciosas contamos el tema por ejemplo de una tortilla de francesa y son algunas anécdotas así sencillas que para su edad puedan ser más representativas y se les pueda quedar Los objetivos son aprender a sintetizar expresiones promover la lectura y la escritura fomentar la imaginación y de esta forma aprender algo más sobre la Constitución de 1812 Bueno, mi misión hoy es intentar explicaros algunos temas los que ustedes queráis preguntarme en relación a la Constitución Hablamos de la Constitución de 1812 Muchos actos todavía antes de que acaben el 12 en homenaje a la Constitución de Cádiz de 1812 como el recital que tuvo lugar en el oratorio de San Felipe Neri La Biblioteca Nacional de España celebró su 300 aniversario con un recital que se celebró en el oratorio de San Felipe Neri para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1812 El concierto a cargo del cuarteto barroco La Folía recorrió cinco siglos de música europea a través de los fondos de la Biblioteca Nacional El repaso comenzó por tres cánticas de Alfonso X el Sabio y dio el salto posteriormente al Renacimiento con piezas recopiladas durante el reinado de los Reyes Católicos junto con otras plasmadas en manuscritos de los siglos XV y XVI y principalmente villancicos polifónicos En el recital también se recogieron obras de órgano a través de partituras creadas por el sevillano Correo de Arauso y por último el espectáculo finalizó con piezas de danza de José Torres del siglo XVIII La Folía es el grupo español de más larga trayectoria en la interpretación de música barroca con instrumentos de época y criterios históricos Este fue el tercer concierto organizado por el Centro Nacional de Difusión Musical para conmemorar el aniversario de la Biblioteca Nacional de España Y en San Fernando el arte se alía con los más necesitados Primera subasta benéfica de arte promovida por la Hermandad de la Soledad El Teniente de Alcalde de Presidencia y Ciudadanía de San Fernando Daniel Nieto junto con el hermano mayor Antonio Pérez Vila y la vocal de solidaridad de dicha hermandad Mariló Toledo Coello han presentado en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León un proyecto cuya recaudación irá destinada a colaborar en la acción social del comedor benéfico El Pan Nuestro Para una ayuda que necesitan para los necesitados que están todos los años pues atienden casi 5.000 comidas al mes entonces El Comedor Pan Nuestro pues necesita no solo alimento sino que también necesita dinero dinero para sufragar todos los gastos que esto conlleva entonces se nos ocurrió pues hacer una subasta benéfica y para ello pues contamos con diferentes artistas sobre todo isleños Se trata de una exposición de obras que se inaugurará el próximo lunes a las 19.30 horas y que estará abierta al público hasta el 30 de diciembre en el horario habitual del Centro de Congresos de lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas Las personas interesadas podrán llevarse a su casa obras de 20 reconocidos artistas de la ciudad algunos de proyección nacional e incluso internacional cuyas ganancias obtenidas serán destinadas al comedor El Pan Nuestro Me gustaría destacar que es una exposición de arte coral de artistas de San Fernando y es una oportunidad aparte del Team Benéfico de ver pues sin duda lo que es una muestra colectiva de arte en San Fernando en el Centro de Congresos con lo cual creo que cumplimos fielmente con lo que nos habíamos propuesto convertir al Centro de Congresos en un en el centro cultural de la ciudad y ahora también además en parte del corazón solidario de la ciudad poniendo a la disposición de colectivos de entidades y de hermandades como es el caso de la Hermandad de la Soledad Los organizadores y el Ayuntamiento Isleño como colaborador confían en la buena respuesta de la ciudadanía para esta noble causa y que necesita el máximo de los recursos en estos tiempos cercanos a las fiestas de Navidad Y más ayuda a los necesitados en la campaña Ningún Niño Sin Juguetes en San Fernando propicia un maratón radiofónico El alcalde de San Fernando José Leiz ha participado en el tradicional programa benéfico radiofónico La Isla que se ha celebrado a la entrada del Centro de Congresos con motivo de la campaña Ningún Niño Sin Juguetes promovido por la asociación Reyes Magos Entonces estamos haciendo una campaña bastante intensa llevamos trabajando desde el mes de julio o sea después de las ferias del Carmen y de la Sal comenzamos a trabajar ya a hacer diferentes campañas porque sabíamos que el año iba a ser malo y que la demanda iba a ser amplia con respecto a otros años anteriores en la solicitud de pedir juguete para niños necesitados Numerosas personalidades del mundo empresarial religioso y social de la ciudad fueron desfilando por la mesa dispuesta al efecto desde primera hora de la mañana donde cada invitado hacía pública su aportación a la causa Los juguetes eran depositados delante de la mesa de invitados y locutores mientras una zambomba de campanilleros se animaba al acto con distintas piezas de villancicos flamencos Loaiza apeló nuevamente a la solidaridad de todos los isleños para estas entrañables fechas donde la crisis económica ha redoblado la necesidad por parte de numerosas familias locales que ha obligado a la organización a un sobresfuerzo para atender una demanda récord Es una ciudad muy solidaria y lo demuestra durante todo el año y permanentemente somos muy solidarios en cuanto a las asociaciones de ayuda mutua tenemos aquí bases casi provinciales y la campaña está por ejemplo una prueba de ello las campañas de alimento todas las organizaciones de ayuda mutua reconocen que el isleño es una persona solidaria y eso es muy bueno cosa que no tenemos que perder sobre todo en estos tiempos El programa continuará durante toda la mañana del sábado hasta las 12 del mediodía donde partirá una caravana solidaria con distintas motos y vehículos de época desde la Plaza del Carmen con el objeto de implicar a la ciudadanía en esta altruista labor Bonita iniciativa este maratón radiofónico en San Fernando y más villancicos y con ellos cerramos los que se escucharon el pasado fin de semana en el Gran Teatro Falla a cargo de María José Santiago La Navidad se acerca cada vez más y el Teatro Falla se une a estas celebraciones con la primera actuación dedicada en exclusiva a estas fiestas María José Santiago fue la protagonista del espectáculo Navidad Flamenca La jerezana María José Santiago junto a la peña al garbanzo de Jerez de la Frontera tocaron todos los palos desde los villancicos más populares pasando por bulerías tangos y nanas para hacer llegar al público de Cádiz toda la esencia de la Navidad Gitana se trata de un concierto benéfico ya que toda la recaudación en taquilla se destinó a la Asociación Española contra el Cáncer de la que la artista es madrina María José Santiago ha mantenido siempre su firme compromiso de colaborar con el espectáculo acercándose así a la realidad de los enfermos oncológicos y sus familiares una zambomba solidaria que retoma el ritmo y el color de las tradicionales fiestas gaditanas y con el que María José Santiago está ayudando no sólo a conocer el folclore de la tierra sino también a muchas familias lleno en el Gran Teatro Falla durante esa zambomba flamenca de Navidad en la que la artista Jerezana María José Santiago puso su granito de arena para colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer de esta forma finalizamos este rápido repaso por algunos temas de la actualidad 8 de la mañana 32 minutos una breve pausa y continuamos Música 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 Música